¿Qué es el mapa de terremotos? Lo que le llaman el cinturón de fuego del Pacífico, observe que está rodeado por una faja donde hay numerosos terremotos y estos son placas tectónicas, es decir, que los terremotos nos han servido, y lo pueden ver en la siguiente imagen ahora, para delimitar las placas, es decir, cada placa de estas puede estar rodeada por un campo de gran cantidad y frecuencia de terremotos. Por lo tanto, ya es un primer resultado que se obtiene la ciencia sismológica. Estudiando los terremotos se delimitan las placas tectónicas. Ustedes conocen que hoy en día la teoría básica de cómo funciona nuestro planeta, nuestro planeta es una industria, y cómo esa industria está procesando dentro y cómo se refleja en la superficie del terreno, pues esto es el concepto de las placas tectónicas. Y esto se llegó precisamente gracias al estudio de la geofísica de nuestro planeta, la geología de nuestro planeta, y muy en particular los terremotos sirvieron para delimitarlas. Y van a ver que aún para muchos otros resultados interesantísimos que vamos a ir viendo subsecuentemente. Entonces, como los terremotos siguen para delimitar las placas, podemos ver también el ejemplo aquí del Caribe. Aquí tienen ustedes un mapa de los terremotos. Ya ustedes mismos, si tuviesen su mano un lápiz, pues podían trazar los límites de estos, de esta manera. Es decir, los límites de la placa del Caribe están dados por los lugares donde más terremotos ocurren. Y eso es un resultado importante que nos da la geofísica. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Sabemos que los terremotos en su mayor frecuencia, mayor cantidad de ellos, están vinculados con fallas. ¿Qué es una falla? Bueno, falla es una fractura que genera determinados deslizamientos en el interior de la Tierra. Eso es una falla. Pero bueno, según se mueva la falla en una dirección u otra, pues los geólogos hemos clasificado esas fallas normales, fallas inversas, fallas de desplazamiento por el rumbro, fallas de subducción. En fin, hay una variedad de fallas que se determinan por el estilo del movimiento. Y a su vez, ya les he dicho que cada vez que se mueve una falla, genera a su vez un terremoto. O sea, hay una conexión muy estrecha entre los tipos de fallas y los terremotos. Entonces vamos a ver brevemente cómo funcionan estas fallas, porque nos van a dar una idea después de cómo ocurren los terremotos. Vamos a ver la lámina ahora. Miren, en la visión esta que ustedes tienen superior, observen que acá la casa está situada sobre un bloque, digamos, formado por diferentes capas, y este otro bloque descendió. Este está más bajo con respecto a este y la superficie está inclinada de esta manera. Por lo tanto, este bloque bajó, o pueden decir que este subió, todos son movimientos relativos, y esto es una falla llamada normal, que ocurre cuando hay extensión de la corteza terrestre. Otro tipo de falla también muy común, que ustedes pueden ver ahí, es, fíjense que es parecido al esquema anterior, únicamente que ahora la matica, ¿no? Y este territorio, en vez de bajar, pues sube, y la casa, digamos, quedaría por debajo del nivel del bloque ascendente. En este caso, pues, ha habido una compresión y uno de los bloques, pues, se ha encimado sobre el otro. Eso es una falla inversa. De esto hay muchas variedades, estamos simplificando la cuestión. Y por último, tenemos esta falla que es deslizante. Ustedes ven cómo, digamos, este río, o que puede ser también una carretera, se ha deformado, de modo que ya no están unos al lado del otro, sino que se han desplazado por la dirección, ¿verdad? Porque este bloque se ha movido, digamos, hacia adentro de la pantalla, y este relativamente hacia afuera de la pantalla. Es una falla deslizante. Vamos a ver esta gráfica ahora. Sin embargo, lo único que me interesa a mí que ustedes vean ahora es que cada tipo de falla tiene vinculado a ella un mecanismo de terremoto peculiar. Por lo tanto, si yo puedo, mediante las estaciones sismológicas y el análisis de las ondas sísmicas, determinar cuál es el mecanismo de este terremoto, pues entonces, como ustedes podrán ver ahora en la gráfica, a cada mecanismo le corresponde una falla en particular. Digamos, este mecanismo que se ilustra así, no se lo voy a explicar, no tiene sentido ahora, sencillamente disfruten la estética. Este mecanismo, pues, tiene que ver con fallas que se mueven a lo largo del rumbo. Este otro, pues, fallas que descienden un bloque respecto al otro, es decir, fallas normales. Este otro tiene que ver con fallas inversas, o sea, este bloque se encimó sobre el anterior. Y este, fallas oblicuas, es decir, donde hay varios desplazamientos mezclados. Aquí ustedes pueden ver un resultado interesante. Yo puedo tener una falla, que la reconozco en el terreno porque es una fractura, porque está ahí presente. Sin embargo, no sé cómo se está moviendo actualmente. Ocurre un terremoto y mediante el mecanismo de ese terremoto, de ese foco, de la energía que se liberó en ese punto, yo puedo determinar qué tipo de movimiento está teniendo esta falla. Y eso es un aporte de la sismología al conocimiento de los movimientos de la Tierra, que se llama tectónica. Un aporte de la sismología, otro aporte, porque son muchos, a la tectónica, en este caso, al conocimiento de los movimientos en el interior y, sobre todo, en la corteza terrestre. Esto es una cuestión muy importante que nos ha ayudado la sismología. Y aquí tenemos otro gráfico. Este gráfico nos permitirá, mediante los focos de los terremotos, determinando la profundidad de los focos de los terremotos, establecer la inclinación de los planos de falla. Ustedes vieron en la gráfica anterior que las fallas están inclinadas en diferentes ángulos. Más profundo, más inclinado, menos inclinado. Bueno, por este método, yo puedo saber, fíjense en la flecha ahora, que esta falla está inclinada hacia el interior, desde el Océano Pacífico, hacia el interior de Centroamérica. Esa es la inclinación que tiene. Fíjense, estos colores que están aquí, este es el eje donde la falla sale a la superficie, y estos colores indican la profundidad de la superficie de esa falla, que está determinada por terremotos. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos el caso de Sudamérica. Aquí tienen el continente sudamericano, este es Chile, y está el contacto entre el Océano Pacífico y el continente. Y verán que, de nuevo, la flecha nos va a indicar en qué dirección está hundida esa falla. La falla sale aquí a la superficie, incluso sale en una trinchera profunda que hay ahí, la fosa Perú-Chile, y entonces está inclinada, vean los colores, hasta 100, 150 kilómetros aquí, en esta parte que está en rojo, la de color amarillo ya alcanza hasta 400 kilómetros, y esta parte que está en color azul, pues hasta 500 y más. Esto nos habla a nosotros de una cuestión fundamental, es decir, las fallas pueden tener determinada inclinación, el plano de falla está inclinado, y entonces los focos de los terremotos ocurren sobre esa superficie, y yo puedo, calculando la profundidad de ese foco, determinar el ángulo que tiene esa superficie de fractura. Es decir, obtengo un resultado importante para el conocimiento de la geología, y también ese conocimiento de la geología me permite también pronosticar cómo y a qué profundidad pudieran ocurrir los terremotos en ese lugar. Ya ustedes ven la relación entre conocimiento, investigación, y después la cuestión práctica del aprovechamiento de ese conocimiento. Y aquí tienen, vamos a ver ahora esta gráfica, donde mostramos esa superficie de que estamos hablando. Observen, tenemos a la izquierda de sus pantallas, de sus televisores, pues está el Océano Pacífico, a su derecha los Andes, y entonces aquí tienen la flecha que indica la superficie de la falla. Y sobre ella, por supuesto, pues ocurren una serie de terremotos. Ahí tienen ustedes, como nosotros, determinando el foco de esos terremotos, llegamos a conocer hasta qué profundidad la tierra tiene propiedades para generar focos de terremotos, para un núcleo externo, más bien líquido sólido, sobre un sólido plástico, y entonces el manto, fíjense, con todas estas partes de las placas, algunas descendiendo, otras que se desprendieron y están descansando ahí, en el contacto núcleo-manto, que pueden estar allí, le digo, mil o dos mil millones de años, y algunas partes del núcleo, muy calientes, que salen directamente a la superficie, por ejemplo, en Hawái. Por eso hay tantos terremotos en esta zona. Ahí tienen uno de los resultados más importantes que ha logrado la sismología moderna con respecto al conocimiento de las placas. También ya se puede usar la sismología a niveles más superficiales, para determinar las características, por ejemplo, de la corteza terrestre, es decir, los primeros 50 o 60 kilómetros que hay desde la superficie hasta el interior de la Tierra, hasta, digamos, la parte superior de la litófera. Conocer esta parte de nuestro planeta es muy importante, porque es que ahí prácticamente nosotros vivimos, vivimos arriba de la corteza terrestre. Vamos a ver, en esta lámina, ustedes pueden darse cuenta de que la corteza terrestre se divide en dos tipos fundamentales, para no complicarnos mucho. La corteza oceánica, que tiene poco espesor, 5, 10, cuando más, 15 kilómetros de espesor, y son rocas más bien muy densas. Y la corteza continental, que puede alcanzar, como ustedes ven, 50, 60, 70 kilómetros de espesor, o sea, muy profunda dentro del manto superior, y que son rocas de mucha menor densidad. Esto mismo se ha aplicado a Cuba. Nosotros podemos, utilizando toda esta metodología, toda esta información de los terremotos, se ha hecho, y se obtuvo que en Cuba tenemos una corteza más estrecha, más delgada, pero más pesada, en todo lo que es la región oriental de Cuba, y al sur de Cuba, en lo que es Yucatán, o sea, la cuenca de Yucatán. En tanto que, el resto del territorio tiene una corteza más gruesa, más ligera, de tipo continental. Y esto, por supuesto, ha servido, sirve de base, tanto para el mejor conocimiento del movimiento de la sonda sísmica de los terremotos, para calcular bien el tiempo real a que llegó el terremoto, la velocidad de las ondas reales, etc. Y una de las bases para estos cálculos, precisamente, es conocer bien la estructura interna de la corteza terrestre, cercana a poca profundidad, por lo menos 50, 60 kilómetros, en el entorno de donde ocurren los terremotos, es decir, en el entorno de donde nosotros vivimos. En este aspecto, pues, la información que dan las ondas sísmicas y el estudio de los terremotos, pues, nos permite llegar a grandes, importantes conclusiones de índole práctica. Esto no es teoría, esto no es información para tenerla como puro conocimiento científico. Esto es un conocimiento científico que, como toda ciencia, tiene una gran importancia en la vida cotidiana del hombre, porque mientras mejor conozcamos los mecanismos que generan los terremotos, dónde ocurren, dónde pueden ser más frecuentes, a qué velocidad se mueven las ondas sísmicas en el interior de la Tierra, de modo de saber un terremoto hasta dónde pudiera sentirse con una magnitud, con una intensidad grande en la superficie, es decir, que provoque destrucción grande en superficie. Todo eso requiere de un conocimiento cada vez más preciso del interior de la Tierra. Es decir, que el terremoto genera conocimiento, y ese conocimiento sirve, a su vez, para estudiar los futuros terremotos. Y ahí es donde está la belleza de la ciencia, ¿no? La ciencia genera hipótesis, genera conceptos, y después lo comprueba con los nuevos experimentos. En este caso, el experimento que estamos haciendo lo hace la propia Tierra. Nuevos terremotos y nuevos estudios para precisar los conocimientos que teníamos anteriormente. Gracias. Gracias.